Saludos a todos y bienvenidos a este video de Comics Men. Soy Paco y en esta ocasión vamos a echarle un vistazo a las novedades que Panini Comics México tendrá para nosotros en estos meses de mayo y junio del presente año. Se vienen cosas bastante interesantes, así que comencemos sin más ni más a ver qué es lo que nos están ofreciendo en este nuevo catálogo. Comenzamos con una nueva edición de Conan el Bárbaro, los clásicos Marvel Vol. 7. Esta colección que sin duda ha estado generando bastante aceptación entre los fans del Bárbaro. Más para menos tiene muy buena calidad. El contenido es de primer nivel, como podemos ver, escrito por Roy Thomas y dibujado por John Buscema. Estas ediciones son pasta dura y pues cuando menos este volumen 7 tendrá 232 páginas y un precio de 309 pesos. Su salida será para el día 9 de junio del presente año, así que habrá que estar bastante, bastante pendientes. Contiene Conan the Barbarian de 1970, números del 58 al 69 y pues por lo que estamos viendo en la portada, todos estos números estarán relacionados con la etapa de Conan siendo compañero de Belit, la reina pirata. Pues bueno, toda toda esta parte de él llamándose ahora Amra, ganándose ese mote, el león. Así que bueno, pues toda toda una etapa clásica del Cimeriano habrá que echarle un ojo sin duda alguna. ¿Qué más tenemos? Tenemos la continuación de la serie regular de Conan el Bárbaro en su número 12, escrito por Jim Supp, dibujado por Roge Antonio e Israel Silva. Obviamente este es formato grapa, tiene 48 páginas ya que incluye dos cómics y un precio de 42 pesos. Sale el mismo día que el tomo anterior, el día 9 de junio del presente año. Contiene Conan the Barbarian de 2019, números 15 y 16, la continuación del arco argumental de En el Crisol. Así que bueno, pues también un vistazo seguro el que le daremos a esta edición. ¿Qué más tenemos? Tenemos Sentient, una nueva colección por parte de la editorial TKO que nos trae Panini. Esto se ve que promete, se ve bastante interesante. Escrita por Jeff Lemire y dibujado por Gabriel Walta. Sentient es pasta dura, tiene 168 páginas y tendrá un costo de 239 pesos. Su salida será el día 30 de junio del presente año y contiene la serie que pues bueno, nos están diciendo aquí que es completa, es tomo único. Son seis números, al igual que sucedió con la serie de Libra por Libra y la serie de Zara, ambos excelentes, excelentes ejemplares. Vamos a ver qué dice. Dice, tras el asesinato de todos los adultos de la nave espacial USS Montgomery, un grupo de niños tiene la misión de llegar con vida a cierto planeta colonizado por la humanidad, pero sólo cuentan con Valary, la inteligencia artificial que controla la nave. Mientras recorren el universo sorteando los peligros que acechan deberán enfrentarse a los opositores de la colonización espacial, quienes pretenden acabar con ellos. Escrita por Jeff Lemire y dibujada por Gabriel Walta, esta obra de ciencia ficción ahonda en los lazos entre máquinas y humanos, lo cual no siempre garantiza el progreso. Así que como podemos darnos cuenta, esta serie promete para todos aquellos que gustemos de la ciencia ficción. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos Star Wars. Después de un tiempo de que Panini no había publicado nada relacionado con Star Wars, ahora sí nos van a llegar bastantes cosas muy interesantes. Iniciamos con este tomo único de nada más y nada menos que Boba Fett, titulado Corazón de Cazador. El equipo creativo está conformado por Greg Pak, Mark Lamming, Jodie Houser y Luke Ross. Es formato grapa. Tiene 48 páginas, por lo visto es un one shot y el precio será de 69 pesos, aunque por lo que estoy viendo por aquí no incluye la fecha de salida. Se habrá que estar pendiente, saber cuándo será porque no la mencionan por aquí. Y contiene Star Wars Age of Rebellion Boba Fett y Star Wars Age of Republic Django Fett. Así que serán dos distintos relatos, uno protagonizado por padre y el otro por el hijo clon. Así que bueno, pues sin duda trataremos de echarle un vistazo a estos números de ambos personajes, ambos cazarrecompensas. ¿Y qué otra cosa se asoma por acá? Tenemos Star Wars, Star Wars Target Bader. Un tomo único relacionado con Darth Vader. Por lo que estamos viendo es una miniserie, fueron seis números y vienen todos aquí contenidos. Es un TPB pasta suave, 136 páginas, 139 pesos. Y bueno, veamos qué dice. El Lord Oscuro del Sith está tras un misterioso sindicato criminal que opera fuera de las reglas del imperio, pero no se imagina que él también es blanco de un grupo de los más letales cazarrecompensas de la galaxia, contratado para eliminarlo de una vez por todas. Bayleted Balance y su grupo de asesinos no se detendrán ante nada para eliminar a la presa más importante de sus vidas. Se ve interesante. El único detalle es que pues igual no veo que nos mencionen por aquí la fecha de salida. Así que bueno, habrá que estar pendientes de para cuándo. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos Star Wars The High Republic más Star Wars. Esta nueva colección de Star Wars que ha estado dando mucho de qué hablar. Supuestamente está... Bueno, aquí nos están mencionando que se sitúa 200 años antes de todo lo que ocurrió con la saga de Skywalker. Ha generado su cierto nivel de polémica esta serie. Y bueno, pues ya vamos a ser testigos aquí en México del porqué. Vamos a ver qué tal funciona. Vamos a ver cómo le va. Parece ser que esta tampoco tiene una fecha de salida, pero por lo que estoy viendo, esta de acá abajo sí es lo mismo, solo que esta es una portada variante hecha por el artista italiano Gabriel Delotto. Y bueno, pues aquí sí nos están manejando una fecha de salida que es para el 23 de junio. Es lo mismo, solamente cambia esta portada variante que por lo que podemos apreciar será exclusiva para la tienda en línea de Panini Comics México. Este tenemos por acá el precio que es de 99 pesos para esta portada variante y el cómic regular cuesta 69 pesos, así que habrá que tomar eso en cuenta. Contiene dos cómics, Star Wars The High Republic, números del 1 al 2. Así que bueno, pues esas son las novedades que Panini Comics México nos tiene. Vamos a echarles un nuevo vistazo. Tenemos Conan, los clásicos Marvel, Conan el Bárbaro, serie regular número 12. Tenemos Sentient de Jeff Lemire y Gabriel Hualta y tenemos Star Wars, bastante, bastante de Star Wars. Tenemos Boba Fett, tenemos Darth Vader y tenemos lo de The High Republic, lo nuevo de Star Wars. Lo único extraño es que no veo nuevo tomo de espada salvaje, no veo nuevo tomo de espada salvaje de Conan, así que bueno, pues sabrá, habrá que ver qué sucedió por ahí. Resulta extraño, pero bueno, esperemos que haya más noticias y novedades. Tal vez a inicios de julio salga ese y por eso no alcanzaron a, no alcanzaron a ponerlo. Pero bueno, con esto por ahora es una buena noticia, así que esto es todo lo que tenemos el día de hoy en Comics Men. Se despide por el momento su amigo Paco y recuerden, nos veremos en el siguiente universo. ¡Gracias!